Y como dice su palabra, él llama a las cosas que no son, como si fuese Escuché una voz y vi una luz Que en el cielo me alumbró, cambió mi corazón Te abro mi vida, con un deseo inmenso de adorarte Tú eres el gran yo soy, cámbiame por favor Señor, que yo quiero ser, un nuevo ser Quiero adorarte y también, quiero amarte Y que todos puedan ver, lo que tú eres para mí Mi razón de ser, mi vida la rindo a tus pies Y vivir consagrado para ti Para mí es un deleite Escuché una voz y vi una luz Que en el cielo me alumbró, cambió mi corazón Te abro mi vida, con un deseo inmenso de adorarte Tú eres el gran yo soy, cámbiame por favor Señor Que yo quiero ser, un nuevo ser Quiero adorarte y también, quiero amarte Y que todos puedan ver, lo que tú eres para mí Mi razón de ser, mi vida la rindo a tus pies Mi razón de ser, mi vida la rindo a tus pies